Hola, bienvenidos. Los saluda Rosario López-Wong, Fiscal Superior Penal de Lima, y esta es una nueva edición de su programa Los Fiscales. Una preocupación constante de las familias es la subsistencia de los hijos menores de edad. ¿Qué ocurre cuando uno de los padres no cumple su obligación alimenticia? En este caso corresponde que se inicie un juicio de alimentos. ¿Pero en qué consiste? ¿Cuál es su trámite? ¿La demanda tiene que llevar siempre la firma de un abogado? ¿Tiene algún costo? De todo esto nos vamos a enterar hoy, y para eso contamos con la presencia de la Fiscal Provincial Civil Milagros Pereda Valderrama. Milagros, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Bien. Milagros, ¿qué se entiende por alimentos? A ver, acláranos. Bueno, alimentos no solamente se suscribe al hecho propio de alimentarse, sino es un concepto realmente más amplio. ¿Qué abarca? La vestimenta, la atención médica, la recreación, que eso también es parte del concepto de alimentos. Bien. Milagros, ¿cuándo es necesario iniciar un juicio de alimentos y cuáles son los requisitos? Bueno, un juicio de alimentos se genera cuando el obligado no cumple con esa prestación. En este caso, que es lo más común a los menores de edad, ¿no? A sus hijos. A sus hijos, ¿no? Sí, ante el incumplimiento del obligado es que la persona afectada, el menor de edad, vía representación del padre, acude al proceso judicial para que obtener lo que de manera voluntaria debía dárselo. ¿Y cuáles son los requisitos? Es decir, nuestros amigos televidentes no saben cómo iniciar un juicio de alimentos, qué requisitos, qué documentos tienen que presentar. El proceso de alimentos se inicia ante un juzgado de paz letrado. ¿Qué significa eso? ¿Qué son las jurisdicciones distritales? ¿A qué domicilio, diríamos? El demandante, el que presenta la demanda de alimentos, lo elige el domicilio. Puede ser su propio domicilio o puede ser del domicilio del mandado. O sea, ellos tienen esa facultad. Cuando presentan su demanda no están obligados a presentar con firma de abogado. ¿No necesitan abogado? No necesitan abogado. Hacen como una especie de solicitud. El otro requisito que es también exonerado es de pagar tasas judiciales. No pagan ninguna tasa judicial. ¿Es gratuito entonces? Es gratuito. Es gratuito. Los requisitos especiales de la demanda en el caso, la presentación es acreditar el vínculo familiar, el sustento que debe darse el colegio, la atención médica, etc. Los gastos que... Los gastos que acarrea el mantenimiento de los menores, de los hijos. Esos son los requisitos generales en el caso de la presentación de la demanda en tu juzgado de paz. ¿Un requisito especial adicional? No en la presentación de la demanda, pero sí la encontramos cuando se contesta. El demandado, por ejemplo, si es un contribuyente tributario, tiene la obligación de presentar su declaración de impuesto a la renta o aquel documento que lo sustituya. En caso no sea un obligado que tenga ingresos o rentas, tiene que presentar una certificación jurada de los ingresos que percibe de manera mensual. Esa es su obligación al contestar la demanda. Bien. Bueno, creo que es obvio asumirlo, pero hay que decirlo. ¿Por qué se tiene que presentar este documento o este requisito especial? ¿Cuál es la necesidad, en todo caso, de esta exigencia? Bueno, la finalidad es saber cuántos son sus ingresos para poder también determinar el monto de la pensión para el menor y los límites también, porque no obstante que tiene que cubrir las necesidades de los hijos, también tiene que ver con un límite para no perturbar o afectar su subsistencia, ¿no? También del demandado, ¿no? Claro que sí. Milagros, mira, hay algunas situaciones en las cuales las demandantes, en línea general, pueden ser las madres de familia, ¿no es cierto?, que solicitan la pensión para sus hijos menores de edad. ¿Tienen que esperar que culmine todo el procedimiento del juicio de alimentos o hay alguna medida que pueda asegurar, en todo caso, su subsistencia? No. Ellos, inclusive, conjuntamente con la presentación de la demanda, pueden solicitar una medida cautelar que es una asignación anticipada alimentaria. O sea, inmediatamente ya el juez, al proveer, ya puede determinar el monto provisional hasta que ya salga la sentencia definitiva. ¿La demandante también lo solicita en su escrito de demanda o el juez, como quien dice, de oficio? ¿De manera voluntaria él lo realiza? Las normas establecen las dos situaciones, ya sea por parte propia de la demandante o el juez de oficio, al determinar que existe evidencia de la existencia del vínculo familiar, inmediatamente puede asignar, disculpando la redundancia, una asignación alimentaria provisional, ¿no?, hasta que salga la definitiva. Y muchos demandados o personas obligadas que incumplen esta obligación alimenticia, lamentablemente, se van del lugar en donde trabajan o donde homicilian, huyen. ¿Hay alguna medida para evitar esta situación? Sí, también existe una medida. El juez puede ordenar que no abandone al país, a menos que garantice, ya sea la asignación provisional o la futura pensión alimenticia definitiva. Bien, bueno, Milaro, muchas gracias por habernos aclarado muchos puntos sobre el juicio de alimentos, que es un tema que de verdad preocupa a todos nuestros amigos televidentes también. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Tanto la Fiscalía de Prevención del Delito como la especializada en materia ambiental realizaron un operativo en Pucalpa. Ellos acudieron a un aserradero. Allí se comercializaba de manera ilegal madera y también se estaba cometiendo el delito de trata de personas. Entérese más acerca de este importante operativo en el siguiente informe.